¿Ves? Estamos aquí un día más en el programa Habla Conmigo. Hoy vamos a hablar sobre las aulas hospitalarias, que son unidades escolares que se encuentran en los hospitales donde hay niños internos. Vamos a dar paso a nuestros colaboradores, Nerea Anaya y Pablo Gil. Hola, buenas tardes. Yo soy la colaboradora Nerea Anaya. Y yo soy el otro colaborador, Pablo Gil. Y os vamos a explicar un poco de qué va nuestro proyecto. Este proyecto ha sido organizado por un grupo de primeros bachilleratos de ciencias en el Instituto I.M.A. de Alborán en Cepona, Málaga. Este sorteo consiste en la compra de papeletas que valen aproximadamente 2 euros y en el que tendrás un premio de un patinete eléctrico valorado en 200 euros. El objetivo de este sorteo es obtener 2.000 euros que serán llevados a la Fundación de la Casa de Ronald McDonald, a la Fundación Andrea Olivares y al aula hospitalaria materno-infantil. El número de cada papeleta va a salir aquí. Este sorteo se llevará a cabo mediante sorteo que se realizará en la ONCE el día 22 de diciembre. Y si usted tiene los últimos tres números premiados, usted ha ganado el patinete. Muchas gracias Nerea y Pablo Gil por vuestra colaboración en este proyecto. Las papeletas serán vendidas en el I.M.A. de Alborán en horario escolar. Y hoy vamos a dar paso a un hermano que ha venido para comunicarnos el programa de su hermana. Vamos a dar paso a Daniel Martínez Infante. Buenas tardes. Buenas tardes Daniel. ¿Con qué intención viene este programa? ¿Qué quiere usted representar o qué quiere usted decir? Pues yo venía con la intención de convencer a las personas porque mi hermana ahora mismo está pasando por una situación difícil. Ya que se encuentra en el aula hospitalaria debido a que ella sufre leucemia. Está siendo una situación dura, aparte que a nivel global también. Y venía a decir que necesitamos ayuda porque en el hospital le están sufriendo una crisis económica también. Y necesitamos darle la felicidad a estos niños para que pasen esta Navidad. ¿Y qué puede hacer para ayudarnos? ¿Tanto a usted como a su hermano? Pues me gustaría que todos participaseis en las papeletas que están vendiendo. Y así poder recordar el dinero que le hace falta a estas personas necesitadas. Y por mi hermana estoy luchando para que todo esto salga adelante. Muchas gracias Daniel por haber venido al programa de hoy. Gracias a vosotras por haberme traído a este programa. Y espero que todos los que estáis viendo este programa seáis conscientes del día a día que tienen que sufrir estos niños. Bueno, pues Daniel ha venido aquí para comunicarnos que como en su caso hay muchos. Y que contribuyendo a la causa de comprar las papeletas estaréis ayudando a devolverles esa ilusión perdida a los niños internos en los hospitales. Por último vamos a mostrar un vídeo que le hemos hecho a personas en la calle. Mira ese hombre. Disculpe, disculpe. ¿Qué pasa? Ven a ver. Somos del programa Hablar conmigo. ¿Estoy dispuesto a que le hiciéramos una serie de preguntas? Eh, sí. Pues mira, ¿usted sabe lo que son las aulas hospitalarias? Sí, sé lo que son. ¿Estaría dispuesto a contribuir en el proyecto? ¿Qué proyecto? Eh, pues mire, unos alumnos del IES y Mar del Alborán están recogiendo dinero mediante unas papeletas. Y este dinero será destinado a unas fundaciones que ayudarán a todos esos niños que están internos en las aulas hospitalarias. ¿Desearía usted participar en él? Pues me parece muy interesante, sí. ¿Dónde se compran las papeletas? Se compran en el IES y Mar del Alborán. ¿Y qué le parece el proyecto? ¿Está usted de acuerdo con él? Eh, sí, la verdad, me parece muy bien que alumnos del IES y Mar del Alborán ayuden a contribuir en estas aulas hospitalarias, que siempre ha sido un tema bastante delicado. Muchas gracias por su contribución. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Vamos a perseguir con las entrevistas. Mira, es donde. Disculpe, disculpe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, somos del programa Hablar conmigo. ¿Estarían dispuestos a que le hicieramos una serie de preguntas? Mmm, vale. Eh, ¿sabes de lo que son las aulas hospitalarias? No. Son unidades escolares que se encuentran en los hospitales donde hay niños internos a niños. Eh, ¿conoces usted el proyecto que hay sobre esto? Mmm, ¿qué proyecto? Pues mira, le explico. Unos niños de IES y Mar del Alborán, de primer edificio de datos, están recalcando dinero mediante unas papeletas para participar en un sorteo. Ese dinero será destinado a las fundaciones que ayudan a esas aulas hospitalarias para ayudar a todos esos niños. ¿Participaría usted en esto? Mmm, no, no creo. Porque yo, a mí me gusta participar en este tipo de proyectos, principalmente porque pienso que la gente que organiza estos proyectos se le acaba quedando el dinero y no me gusta regalar dinero, la verdad. ¿Y si usted se pusiera en la situación de esa persona o le pasaría a usted, no podría cambiar de opinión? Pues no sé, supongo que hasta que no me pase no podré saberlo, pero probablemente. Pues le invitamos a que vea nuestro programa y que después, si lo desea, contacte con nosotros para comprar una de estas papeletas. Pero primero que veo que este programa y que sea consciente de que algún día igual se puede ver en esta situación y necesite ayuda realmente. Mmm, vale. Bueno, si en el caso de que viera el programa y me convenciese, ¿dónde podría comprar esas papeletas? En el IEMAL de Alborón. Bueno, vale, me parece bien. Bueno, muchas gracias, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Nosotros somos el grupo de primer bachillerato de ciencias y mediante este vídeo queremos que participéis en esta causa y que sobre todo empaticéis con esta persona. Cabe destacar que no hemos querido faltar el respeto a nadie que se encuentre en esta situación, sino que los demás se sientan un poco reflejados y participen en el sorteo. Así que os esperamos a todos y muchas gracias por prestarnos atención. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.